Hola chicas, ¿cómo están? ¿Me han extrañado? Yo sí las he extrañado muchísimo. Hemos estado con muchos exámenes. Gloria a Dios, ya me podía hacer las ecografías que necesitábamos. Así que gracias a todas por dejarme su like, por ver los comerciales, chicas, y suscribirse. Bienvenidas, mucho gusto. Soy Paula Guerra. Si es la primera vez que ustedes pasan por este canal, les gusta este tipo de contenido, como pueden ver, encuentran de todo un poco. Esa es la idea en el canal. Las invito a que se suscriban. Es completamente gratis suscribirse. No olviden activar esta campanita de notificaciones para que así no se pierdan ni un solo video. Para hoy les voy a compartir una base natural que nos va a ayudar demasiado con el crecimiento y fortalecimiento de nuestras uñas. Como pueden ver, yo por aquí, perdón si me agito, yo por aquí traigo mis uñas sin base por los exámenes. He estado así sin tiempecito. Pueden ver por acá cómo está. Por Dios, miren esto. Así que vamos a organizarlas también hoy, aparte de hacer el tratamiento. Así que chicas, iniciemos. Muchas gracias. No olviden dejarme su like, su comentario y suscribirse. Así que iniciemos. Los ingredientes que vamos a ocupar. Por acá tenemos la lavanda. Miren, ahí está ya sequita. Pau, yo no tengo lavanda, pero tengo el aceite. Pueden usar el aceite de lavanda. Miren, chicas. Por acá tenemos una de mis favoritas que es la flor de jamaica. Miren aquí. Vamos a usar un esmalte transparente o una base que ustedes tengan que no les haya funcionado. El aceite será de coco. Yo no tengo aceite de coco. Le pueden colocar aceite de almendras, de avellana, de jojoba, el que tengan a la mano. Listo. Hasta el de oliva, para que no se me envale. Lo primero y muy importante que vamos a hacer es sumergir primero que todo la flor de jamaica. Así que vamos a destapar. Súper juiciosas. Quiero agradecer a cada una de las chicas que han estado preocupadas por esta paisita, que me escriben a mi Instagram, al correo electrónico. ¿Cómo he estado? Les cuento que el examen de mamá, gloria a Dios, me salió muy bien. Solamente hubo un examen que salió positivo, que es en este momento el que me tiene volteando haciéndome exámenes. Por acá pueden ver. Por aquí los muestro. Miren, chicas. Me han estado haciendo mucho examen. Pronto les comparto para que estén muy atentas. Gracias en serio por ese cariño. Son correspondidas. Yo también las extraño demasiado. Así que por eso estoy acá. Porque me escribían y yo no. ¿Cómo voy a abandonar mis chicas? Miren, vamos a usar tres pedazos de la flor. ¿Ustedes cómo la llaman? Déjenmelo saber en los comentarios. Vamos a colocarla súper bien aquí adentro. Se pueden ayudar del palito, de naranjo o incluso de la tapita de la brocha. No se preocupen. Miren, ella vuelve en sí. No hay pierde. Vamos a terminar de colocarla súper juiciosas. La flor de jamaica la encuentran en la tienda naturista, en los supermercados. La flor de la lavanda en los jardines. Pero también he visto que ya la están vendiendo en las tiendas naturistas. Colocamos toda la flor de jamaica aquí súper bien. Tiene unos pedazos más gruesos. Entonces por eso es algo como complique. Listo. Mírenlo. Ahí está. Ahora vamos a usar esta puntita. La puntita de la lavanda. Espérenme, yo la corto. Fuera de cámara. Aquí está. Huele delicioso. La vamos a colocar aquí adentro. Vamos a ayudarnos del mismo tallito de la lavanda. Aquí está. Bajamos los ingredientes súper bien. Miren. Y por último y muy importante, el aceite que ustedes hayan elegido. Voy a escoger para poderlo poner. Espérenme, chicas. Para poderlo destapar. Vamos a estar colocando el aceite. Ahí. Súper bien. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar en reposo muy juiciosas por cuatro días. Después de los cuatro días incluso va a cambiar de color. Va a tomar como la tinta de la flor de jamaica. No les va a manchar las uñas. Al contrario, les ayuda con el crecimiento, fortalecimiento. Si ustedes sufren de uñas que se abren por capas, es un tratamiento genial. Así que lo dejamos en reposo. Y mientras el tiempecito de reposo pasa aquí en cámara, nos vamos a ir desmaquillando la mano izquierda, chicas. En el momento estoy utilizando este removedor de Janine. Ustedes saben que a mí me gusta ir intercambiando. Son removedores libres de acetona. Muy importantes para nuestra salud y para la salud de nuestras uñitas. Vamos a tapar. Vamos a limpiar súper bien. Cuéntenme qué han hecho, chicas. ¿Cómo van con sus uñas? Yo quiero que ustedes me cuenten en los comentarios cómo van. Como pueden ver, yo por aquí, miren. Desmaquilladas. Ahí pueden ver mis uñas sin nada de base. Miren. Ahí están. Después de desmaquillar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a lavar súper bien nuestras bellas uñitas. Pueden usar esfoliantes. Entonces, el gel esfoliante que más les gusta, el que estén usando. Muy importante bajar zona de cutícula. Listo. Para que queden las uñas bien aseaditas. Si quedan mis uñas desmaquilladas, falta lavarlas. ¿Qué les recomiendo? Con un cepillito. Ya sea de uñas o uno de dientes viejito. O incluso uno nuevo que ustedes tengan para consentir a sus uñitas. Vamos a estar utilizando nuestro jabón que hicimos con romero. Muy juiciosas para que protejan sus uñas. La uña en crecimiento va súper bien. Ahí pueden verlo. Súper largas. Pueden desmanchar sus uñitas con las limas desmanchadoras. Y si no, hacer una combinación de bicarbonato, limón y colgate o crema de dientes. Y estrega súper bien. Lo dejan por unos 10 minuticos y se enjuagan. Van a ir viendo cómo las uñas se van desmanchando. No se asusten. Es porque hay esmaltes que tienen muy, muy buena pigmentación. Y por eso pasa. Como pueden ver, yo tenía un tono morado. Miren cómo quedó el algodón. Así que vamos a lavarnos para que nos apliquemos la base de hoy, chicas. Estoy muy contenta de estar acá. Ustedes no saben lo triste que me tenía no poder grabar contenido para ustedes, chicas. En serio, gracias. Gracias por esperarme. A partir de uno de mis secretos más guardados. Vamos a usar un palito de naranjo. O si tienen una lima metálica. Aunque ustedes saben que a mí no me gustan las limas metálicas. Porque nos aporrea las uñas y nos las abre por capa. Un algodoncito. ¿Qué hacemos? Cogen un algodoncito o un pedacito de telita de gasa. No vamos a necesitar mucho. Y vamos a enredarlo en la punta del palito de naranjo. Con estos movimientos, miren. Estamos como encapsulando el palito. ¿Para qué? Para sacar esas impurezas que no nos salen cuando nos lavamos las uñas. Miren, chicas. Ahí pueden ver. Ahí sacamos todas esas impurezas. Así mantienen sus uñitas blanquitas. Bien bonitas. Bien decentes. Miren esto, chicas. Lo pueden hacer también en las uñas de los pies. Van a ver cómo van a mantener las uñas de bonitas. Sin nada de mugre. Porque no vayan a creer. Uno dice, no, ya están limpias. Pero nada. Si ustedes no hacen este paso, en los rincones queda mugrecito. Miren, chicas. Que ahí ustedes están viendo el algodoncito. Este paso lo hago en todas mis uñas siempre que me las lavo. Ahí pueden verlo. Así que estamos listas para la base. Pero vamos a desengrasar nuestras uñitas. Buscando el desengrasante. Ve. Esperen, chicas. Vamos a estrenar. Este es el desengrasante de Aroel. ¿Qué hacemos? Lo aplican. Súper bien. Miren. Hacemos lo mismo en nuestras otras uñitas. Masajeamos. Es muy importante que no lo enjuaguen. Paola Guerra, yo no tengo este producto que tú muestras para desengrasar las uñas. ¿Qué puedo usar? Pueden usar vinagre blanco de frutas. El vinagre que ustedes tengan. Y van a colocar, por decir, dos cucharaditas de vinagre con dos cucharaditas de agua. Así debe de funcionar para que hagan un equilibrio y tengan un buen desengrasante que les ayude a que las manicuras les duren. Ahí está. Miren, chicas. Una vez que nuestras uñas están completamente secas, ya están listas para que usemos la base. ¿Cómo es el método de uso? Si ustedes no tienen nada de uñas, pero nada, vamos a estar aplicando una capita todos los días, sagradamente, sin desmaquillar capa sobre capa durante ocho días. Después de esos ocho días, vamos a desmaquillar nuestras uñitas, hacemos limpieza y continuamos con la aplicación de la base. Igualmente, una capita diaria, hasta que ustedes vean que ya las uñas les están creciendo. Cuando ya la tengan así de este largor, van a aplicarla día por medio. Igualmente, capa sobre capa por ocho días. Si ustedes ya tienen las uñas largas y lo que quieren es fortalecerlas, vamos a aplicar sus dos capas tranquilamente y se van a hacer diseño. Es muy importante que le den vida a sus uñitas para que no quede solamente con la base. Sé que algunas por trabajo o por cositas, no sé, de salud, no se aplican color, pero lo importante es que tengamos una base para que protejamos las uñas. Muchas de ustedes me preguntan, Paula Guerra, usted siempre mantiene las uñas maquilladas. Niñas, pues estuve una semana con las uñas, ahí pudieron ver, un desastre, sin base, sin nada, porque no estaba de ánimos. Estaba, mejor dicho, con el mundo encima, pero por aquí estamos, niñas, por aquí estoy. Súper contenta, feliz. Así que, bueno, miren nuestra base. Vamos a aplicarla muy juiciosas. Recuerden que cada capita la dejamos secar. Para que podamos darle tiempo, que se adhiera súper bien, que no se levante para nada. Y muy importante, aplíquela también por dentro de la uña, por dentro de ese mochito, que es que yo no tengo nada. Tengo es un pedacito, a ese pedacito. Listo. Siempre que usen la base, por favor, vamos a estar batiéndola súper bien en cada aplicación. Muy juiciosas, no hay necesidad de meterla a la nevera. Nada de eso. Miren, mis uñas se las va sorbiendo súper bien. Ellas que dirán, por fin se acordó. Eso sí, no me faltaba la hidratación. Porque sería más mentirosa decirles que ni me apliqué hidratante cuando siempre lo llevaba en el bolso hasta para la intermedia. Así que le aplicamos a todas las uñas, súper juiciosas, tranquilamente. Sus dos capitas. Miren cómo va quedando con la primera capa. Miren la diferencia. Pueden verlo. Ay, usted lo está viendo en cámara. Miren cómo quedan nuestras uñitas con sus dos capas de base. Súper juiciosas. Recuerden que se ven transparentes. Es algo normal en las uñas cuando las lavamos súper bien. O incluso cuando estamos manipulando agua todo el día. Eso pasa. Por último, muy importante, y les voy a dar pau pau, porque me han escrito que qué aceite pueden usar. Por Dios, niñas. Por Dios. En el canal les he compartido una variedad de hoteles deliciosos. Si son nuevas, las invito a que vean esos videitos para que ustedes encuentren unos aceites deliciosos que los preparamos nosotras mismas en casa. Recuerden, pueden usar de los que yo les enseño a hacer. Si no tienen, pueden utilizar el aceite de bebé, incluso la vaselina. Siempre que usen aceites, muy importante, muy importante que ustedes masajeen sus uñitas. Por ejemplo, este tipo brillo, tipo labial, como ustedes le quieran llamar, me encanta porque como pueden ver, puedo aplicarlo súper bien. Y también puedo aplicarlo por dentro de las uñas y así evitar que le salgan esos cueritos que le salen a las uñas por dentro. Miren que ahí ustedes están viendo en cámara, con el zoom súper cerquita, carambas. Mis uñas que se ven hasta las huellas. Lo aplican, lo vamos a masajear súper bien. Miren, pueden hacerle con un solo dedito o incluso hacer esto. Y así no se estresan, no se preocupan. Miren el cambio de unas uñas que no han recibido hidratación a unas que sí. Miren eso. ¡Listo! Así que niñas, muchas gracias por su cariño. Saben que es como respondido por esta paisita. No olviden dejarme su like, que ahora más que nunca esta paisita necesita money, chicas. Así que porfis, déjenme su like. Véase en los comerciales. Déjenme saber qué más les gustaría ver en el canal. O qué necesita para sus uñas. Y esta paisita con mucho cariño se los comparte. Así que pronto nos vemos por acá, niñas. Besitos. Chao, chicos. Chao.